Aleluya, estoy contigo dice esta la danza, amén hermano Tanto crees que el Señor camina con nosotros, en todo momento hermano Aleluya Cuando tú dices no hay salida Dios se levanta del trono y te viene a ayudar Cuando tu cruz está difícil de llevar Dios viene y te ayuda a cargar Y cuando tu fe ya vacila Y tus fuerzas también se te acaben Cuando tú dices estoy perdido Jesucristo dice así yo estoy contigo Aleluya Estoy contigo En los momentos difíciles de la vida estoy contigo Si pasare por el fuego hijo estoy contigo Aunque todos te abandonaren yo estaré contigo Estoy contigo Aleluya Que lindo saber hermano que Él está con nosotros Aleluya Aleluya Puede ser que todos nos abandonen hermano Pero si el Señor está con nosotros hermano ¿Quién será contra nosotros? Aleluya Alabado es el nombre del Señor Cuando tú piensas que estás solo Acuérdate soy tu amigo y jamás te abandono Y si tus fuerzas se te acabaran en el camino Aleluya Hijo estoy contigo no estás solo Aleluya Ya probé para ti de que te amo Muriendo en tu lugar allá en la cruz ¿Quién haría eso por un amigo? Solo yo porque te amo ya estoy contigo Estoy contigo En los momentos difíciles de la vida estoy contigo Si pasare por el fuego hijo estoy contigo Aunque todos te abandonaren yo estaré contigo Estoy contigo En los momentos difíciles de la vida estoy contigo En los momentos difíciles de la vida estoy contigo En los momentos difíciles de la vida estoy contigo Sin pasar por el fuego hijo estoy contigo Y aunque todos te abandonaren yo estaré contigo Amén hermano Amén hermano que Dios bendiga hermano en esta noche Oración por nosotros hermano oración por mi padre Amén Que el Señor esté haciendo una obra ahí en su vida hermano Y le dé una pronta recuperación hermano Amén Así es que mucha oración por nosotros y sigamos hacia adelante haciendo la obra del Señor Que hay recompensa para nuestro trabajo Amén hermano Dios bendiga Amén Amén